OASAR TV, las noticias en breve. Reconoce el secretario de Educación Jesús Sierra Arias que si hay opción de los maestros para que se realice en Michoacán el censo escolar que practicarán más de 760 encuestadores del INEGI en más de 13 mil centros de trabajo donde se considera estudian más de 950 mil alumnos. Ante esta situación Sierra Arias hizo un llamado a los mentores a que no le tengan miedo a este censo ya que no es inquisidor. Durante la tercera semana nacional de salud en Michoacán se llevará a cabo 2 millones 460 mil acciones de las cuales 436 mil 700 están dirigidas a la inmunización. El secretario de salud en el estado Rafael Díaz Rodríguez encabezó este día el arranque de este programa acompañado por el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Quien no trabaja no tiene derecho a cobrar, señaló Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud, al dirigirse a los más de 4 mil empleados temporales que actualmente mantienen paralizadas algunas oficinas de la dependencia a su cargo, por lo que no descartó la posibilidad de que se retenga el pago a quienes no estén laborando en su centro de trabajo. Llaman perredistas a priistas a resolver la disputa que tienen por el poder y generen incertidumbre a Michoacán con un gobernador definitivo. El diputado Fidel Calderón Torreblanca manifestó que es evidente que hay una disputa al interior del PRI por el poder. Es notorio, es público y eso no le ayuda a nadie. El legislador perredista exhortó para que los priistas reservan sus problemas que son evidentes sin dañar a las instituciones y respetando a los michoacanos. Un error humano en el desfogue de las presas, el caracol e infiernillo podría ser el responsable de la pérdida de viviendas y enseres domésticos en la comunidad de San Jerónimo, municipio de Huétamo, afirmaron habitantes de la zona. El desfogue descoordinado de los embalses por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad habría impulsado las aguas del Balsas al interior de las casas, a decirte a algunos habitantes de esta comunidad que registró severas inundaciones tras el paso de Manuel. Por ser una carga tributaria más a los morelianos, por la mala experiencia en el otorgamiento de concesiones a particulares por parte del Ayuntamiento Capitalino y el peligro de perder la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, los regidores del PAN presentaron ante el Cabildo un punto de acuerdo para que el IEM realice un plebiscito municipal para la instalación de parquímetros en el Centro Histórico de Morelia y determinar así la colocación o no de estos instrumentos por parte del gobierno municipal. Guasar TV, las noticias en breve.